...del Hospital Central Reconquista. Volvemos a la Plaza 25 de Mayo. ¡Buenas tardes, Reconquista! ¡Buenas tardes, Santa Fe! ¡Qué maravilla, qué maravilla! La Perla del Norte, la Ciudad de los Napachos, la Ciudad del Bati, que tanta salería nos dio hoy, de comiso. Y la ciudad de todos ustedes, que son los más importantes de esta ciudad. ¡Qué lindo que estemos acá, por favor, por favor! ¡Qué energía, qué energía! Mirá, mirá cómo estás. ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! ¡Viva la Francia! No hay duda, no hay duda que, viándolos, ustedes son el corazón, la fuerza y el verdadero poder de este país. Y estamos acá, estamos acá todos juntos. Y digo, ¿dónde están los colectivos? No nos vean los colectivos, ¿dónde están los colectivos? ¡Qué bárbaro! Vinieron todos solitos acá, todos solitos. Porque tienen algo en el corazón que quieren expresar. Hay un futuro que quieren defender. Yo quiero agradecerles, porque nos unen tantas cosas. Está la Brava, la Brava está presente, sí. Florencia. Román. Villa Minetti. Villa Ocampo. Santa Fe. Malabrigo. Mi mamá te quiere. No sé quién te quiere. Vela. San Javier. Ay, ahí fui a pescar unas veces. Vela. Canchaquí. Intillaco. Reconquista, claro que sé. Costado. Golondrina. Landeri. ¿Cómo anda mi Landeri? Villa Ocampo. Avellaneda. Avellaneda. Todos. También los tiene hechizados a ustedes, me parece. Estamos acá por nuestro futuro y porque nos unen muchas cosas. Nos unen querer cuidar nuestra democracia. Nos unen vivir en paz como hemos venido hoy. Nos unen la honestidad. Nos unen amar y querer vivir en libertad. Nos unen hacer y no destruir. Nos unen querer dejarle un futuro mejor a nuestros chicos. Nos unen creer que siempre podemos estar mejor. Nos unen nunca bajar los brazos. Y nos unen la decisión de ser libres, de que nos respeten. Que nadie venga con un dedito a decirnos qué tenemos que pensar. Ni cómo tenemos que vivir. Ni nadie que se crea los dueños del poder y la prepotencia que tanto más nos ha hecho. Por eso, por eso estamos acá, por eso estoy acá. Y por eso, por eso todos juntos, más que nunca, no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo. Porque estos valores son los que nos defienden. Así es. Así es. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Argentina! 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 Como creen. ¡Argentina! Como creen. ¡Argentina! En todas estas libertades. La más importante de todas las que tenemos que defender es la libertad de expresarnos. De expresarnos libremente. Y como ya se creen, equivocadamente, de que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir. Y esa no es la Argentina que queremos. ¡No! No queremos. No queremos más ese tipo de Argentina. No cambian más. Lamentablemente no cambian más. Son así. Pero quiero decirles también que hace cuatro años cuando todos nos decidimos jugarnos por el cambio. Decidimos ser parte de la solución y no parte del problema. Decidimos dejar atrás la resignación. No imaginábamos que íbamos a lograr cambiar tantas cosas en cuatro años. Y tenemos que estar orgullosos. Pero también todos sabemos acá que especialmente en el último tiempo, a partir de abril del año pasado, que ustedes lo saben bien, se combinó la peor sequía en 50 años con la pérdida de crédito para el país. Empezamos una etapa dura. Y a pesar de eso estamos acá. A pesar de lo que... El peso que ha caído sobre ustedes la clase media. A pesar de lo que ha sido cada fin de mes. Canta angustia, tanto agobio. Pero todos estamos acá porque creemos que lo que hicimos vale la pena. Creemos que realmente nos fue en vano. Que hemos hecho cosas importantes que nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante. Y ustedes acá lo saben. Hemos podido traer el gas. Hemos arreglado la ruta 11 y seguimos para el otro lado. 15 espacios de primera infancia. Hemos traído el 4G al 70% del territorio para que podamos comunicarnos. Hemos combatido el narcotráfico para que se aleje de nuestros chicos. Y todas esas cosas son las que nos tienen que dar fuerza para seguir adelante. Y saber que tal vez 4 años no es suficiente para arreglar problemas económicos que arrastramos hace décadas. Y necesitamos darnos ese tiempo. Yo siempre les digo. Yo siempre les digo. que todas las cosas en mi vida siempre fueron de menor a mayor. Nunca me agarró viento a favor y embajada. Siempre al principio había viento en contra. Pero trabajando con los valores correctos se da vuelta. Ustedes lo ven. no hoy cuando viajan a su capital. Hoy se sienten orgullosos. Tenemos unas ciudades capitales más lindas más modernas del mundo. Y eso no se hizo en 4 años. Se hizo en más tiempo. Por eso hoy no se inunda. Por eso hoy tiene un sistema de transporte. Por eso hoy es ambientalmente sustentable. porque trabajamos muchos años juntos con los valores correctos. Con los valores correctos. Y eso es lo que les pido. Que nos demos el tiempo. El tiempo de hacer hasta lo que parece imposible. Juntos. Juntos. Y yo quiero saber si estamos acá porque estamos convencidos que se puede. Que se puede. Se puede. Se puede dar vuelta a esta elección. Lo escucho. Se puede dar vuelta a esta elección. ¿Cómo cantamos? Se puede dar vuelta. Se puede dar vuelta. Se puede dar vuelta. ¡Gracias! 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 ¿De dónde está tu mamá? Ahora, cuando bajamos le doy un abrazo a tu mamá quiero... yo le quedo un abrazo a todas quiero preguntarles quiero preguntarles ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos a nuestros nietos en unos años cuando nos pregunten este octubre histórico que está cambiando la historia de nuestro país para siempre? para siempre ¿qué le vamos a decir cuando nos pregunten? ¿dónde estabas mamá? ¿dónde estabas papá? ¿qué estábamos haciendo? ¿qué le vamos a decir? ¡estábamos haciendo! ¡estábamos haciendo! ¡estábamos haciendo! ¡la cada reconquista para todo el país! ¡Patria! y toda esta energía ¿qué vamos a hacer con toda esta energía? ¿ustedes se dan cuenta lo que nos está pasando? lo que estamos viviendo ¿ustedes se dan cuenta que la cantidad que somos? mírense alrededor cada lugar que vamos somos más los que queremos los que amamos entonces esa energía la tenemos que transformar en eso en una votación que exprese nuestro amor por nuestro país el orgullo que tenemos por este país la fe que tenemos en que si trabajamos juntos damos vuelta a cualquier historia porque no es dar vuelta una elección es dar la vuelta a la historia de este país que tengamos décadas de crecimiento y de tranquilidad y de paz y de amor y de trabajo los que no es Crafty percibirse por nuestro país ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! 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 Me pone loco, vienes acá. Mirá, acá está, el gato vino de vuelta, el gato vino. Yo quiero pedirles, quiero pedirles que sepamos transmitir esta energía, que sepamos transmitir nuestra convicción. Estamos a pocos días de que se definan los próximos 20, 30 años de nuestro país. Es el momento de poder transmitirle al que tenemos al lado y que comparte nuestros valores, porque sabemos que los comparten. Sabemos que quieren vivir con la verdad, de libertad, con honestidad, dialogando, teniendo relación con el mundo. Y esta coyuntura económica por ahí los enojó y los alejó y no nos están acompañando hoy. Tenemos que decirles, necesitamos estar juntos. Con tiempo vamos a dar vuelta a la historia de 80 años de inflación, 80 años de atraso, 80 años de no crecimiento. Tenemos que darnos esa oportunidad y ustedes se lo tienen que transmitir a cada uno. Y tenemos que transformar esta energía en voto y llevar a votar a nuestras abuelas, a nuestras tías. Llevarla a nosotros con amor para que puedan acompañarnos. Y además tenemos que hacer otra cosa, fundamental, fundamental, que ya le dije a Federico que ha trabajado mejor. Que nos respeten, que cuidemos nuestro voto. Todos tenemos que... Tenemos que... Y ahí cuidando nuestro voto y nuestro futuro. Y la última cosa que tenemos que hacer, que es tan importante como a las otras, que es... Voy a robar acá. Este aparatito, este aparatito que nos ha dado tanta libertad. Tenemos que usarlo para defender también nuestras ideas en las redes. Defender en lo que creemos, sin agresión, pero sí con convicción. Porque es fundamental. Acá se define cambiar la historia de nuestro país para siempre. Y tiene que ser esta elección. Esta elección tiene que ser la elección con más asistencia. Más asistencia desde 1983. Y todos juntos lo vamos a lograr. Porque se puede. 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 No sé cómo transmitirles La revolución de emociones, de amor, de energía Que me está produciendo estar con ustedes todos los días en algún lugar del país Es algo único, único, único No saben, no sé, está por explotar el corazón En cada lugar veo las mismas caras Veo las mismas miradas de ayer en Carlos Paz En Río Cuarto En Posadas, en Salta, en Tucumán Veo todo lo mismo Las mismas ganas de vivir La misma alegría Las mismas ganas de hacer De generar cosas juntos Juntos de este país tan maravilloso en el cual nos tocó nacer Así que yo quiero decirles gracias Gracias por creer Gracias por... Porque ustedes me han hecho creer a mí Estos más de 280 mil kilómetros que he hecho recorriendo el país Nunca antes un presidente viajó tanto sobre un país Ustedes me transmitieron a mí A mí lo que podemos hacer Ustedes me llegaron de convicción De lo que juntos podemos hacer ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver!